¡Vaya! Disculpita, disculpita. ¿Disculparse de qué, señora Char? De la cizaña, pues que nos metió hija. No fue mi intención. ¡Yo le alerta! No, por favor. Tranquilo, Lucha. No pasa nada. Tranquilo. Yo quería disculparme por no creerte que Monserrat... Habla nomás, Charita, no te preocupes. Ellos saben todo. Esa es la diferencia. Mi familia sí tiene una excelente comunicación. Bueno, por no creerte que Monserrat y Lucha se besaron. Corrección. No fue un beso entre nosotros. Ella fue la que me besó. La misma, vaya, no, ya, no se ha apestado, ya. Es que no es igual, no es igual, no es igual. Ella me sorprendió, pero yo puse la boca así. Fue un impulso, un frenesí. ¡Cállate, oye, ya, ya, por favor! A ver, se me van, ya se me van todos. Me quiero concentrar en la disculpa de la Charita. ¡Váyanse! ¿Ya? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Disculpa, reinita. Tampoco te aproveches, reina. Creo que es mi deber disculparme porque, bueno, le creí más a una persona que recién conozco. Es por eso que te pido perdón. Muy bien. Nobleza obliga. Yo. Te disculpo. Pero no lo vuelves a hacer, ¿eh? Creo que podríamos hacer un esfuerzo y llevarnos mejor, ¿no? Podríamos. Eso es todo. Ah, reina. ¿Sí? No, no, no. ¿Alguna otra disculpita más, Charito? Es una simple curiosidad. ¿Es verdad que anoche estuviste con Carlos Cabrera? Me la encontré casualmente. ¿Pasó algo? ¿No? Sí. Sí intentó. Pero yo me hice respetar. ¿Ya te vas? Sí. Permiso. Carlos Cabrera intentando seducir a reina Pachas. Ah, no, no se me cayó. Pero es que nunca imaginé que le gustaran ese tipo de mujeres como reina. Ay, pero ¿qué le habrá visto? Encima es casada. Ah, no. Se me cayó, Carlos Cabrera. Se me cayó. Toma, mientras. Ahora, pues, hace la disfosadita con el doctorcito, doctorcito.